Con este emprendimiento de la familia González, que eligió quedarse en el barrio y también que su negocio quede donde se inició, creemos que va a ser un hito para la ciudad también. Preferimos como la tipología de la planta libre, para que justamente a medida que ellos vayan teniendo diferentes necesidades, ellos se permitan la posibilidad de ocupar el espacio de diferentes maneras. Bueno, esa doble piel es la esencia del proyecto, ¿no? Sí, es la esencia del proyecto. El color que lógicamente es representativo de la firma, por otro lado, la idea de lo microperforado que funciona como un filtro de luz y también de seguridad, ya que las tres plantas libres tienen carpintería de aluminio con esas plantas que funcionan con una gran iluminación al este. Entonces, ahí es que efectivamente pudimos generar ese contraste entre el amarillo y este gris. Este conjunto arquitectónico que, como decía Lola, es parte del crecimiento de la empresa, que no tenía su local de venta, su local expectable de venta hacia un sector urbano como esta calle Iturras, que es una arteria conectiva principal. Digamos que es el completamiento comercial de la firma muy necesario como tal, y en ese punto es que el estudio oficia y trabaja arquitectónicamente buscando este objetivo que es que la firma tenga, bueno, un pie importante en este sector de la ciudad. Estudio Puyol-Magnardi. ¿A qué se dedican los dos docentes universitarios, pero también una carrera profesional activa? Bueno, nos dedicamos de todo un poco. La docencia es una vocación, la practicamos desde prácticamente pasantes, después de recibidos. Nuestro estudio se dedica a hacer proyectos de todo tipo. Nuestro oferte siempre ha sido vivienda, construcción, proyectos, ejecución. El estudio sigue activo y creciendo permanentemente. Momento de agradecimiento, ¿no? Sí, por supuesto. A Hernán y a Nicolás, que fueron los que nos dieron la posibilidad de hacer esta obra y en especial a Rodolfo González, con quien nosotros comenzamos allá cuando nos recibimos, una relación comercial de confianza y, bueno, un especial saludo a él. Bueno, saliendo al aire, segunda generación, ¿no? Sí, acá estamos continuando un proyecto que ya tiene más de 30 años. Seguimos confiando en la zona, en el mismo barrio, sumando lo que tenemos en Sauceviejo para lograr una atención express, creemos acá, de los clientes que puedan venir y retirar acá mismo. Esto se le suma a la entrega que tenemos en 24 horas, que logramos gracias a la flota de camiones y, bueno, el depósito y la nave industrial que tenemos en Sauceviejo, que hemos adecuado como punto de venta. Resultó un punto de venta muy útil para toda la gente que está allá, porque también lo que buscamos es la comodidad del cliente, además de poder surtir a las industrias que están ahí radicadas. Cada vez vemos más proyectos en esa zona, están los countries, está un barrio con mucho crecimiento al lado del parque, y lo vemos con gran potencial. Los arquitectos agradecían a tu papá, ¿no? ¿Ustedes también? Sí, seguro, sí. Hemos aprendido ese empuje que él nos enseñó, nos inculcó. Hoy el salón de ventas acá en Iturraspe y Cochabamba es un nuevo producto que Cidercon termina para ofrecer a los clientes mayor comodidad, mayor rapidez, que el cliente se sienta conforme y a gusto cuando viene a Cidercon a buscar lo que necesita. ¿Cuáles son los productos claves de ustedes? Bien, bueno, nosotros siempre hablamos de Cidercon, hierros, caños, chapas y perfiles. Hoy eso se ha ampliado, se ha ampliado mucho. Hoy contamos con chapas perforadas, metales desplegados, escalones listos para montar, escalones metálicos, ¿no es cierto? Canaletas, sistemas de canaleta también para ensamblar. Son una gran variedad de productos que queremos que todos tengan la oportunidad de venir y conocerlos para ayudar a la construcción, al herrero, al particular, toda la gente que ya nos conoce y los que todavía no se han animado, los esperamos con gusto.